Música Siempre la gente ha querido buscar o encontrar al mejor jugador de consola Ya sea para mejorar o para ver como juega Hoy os voy a enseñar a este jugador llamado Ghost Titan Y diréis, ¿Quién es Ghost Titan? Primero, es un streamer, ¿Vale? Streamea en Twitch, ¿Vale? La plataforma moradita esa que todo el mundo se vaya, que YouTube no va bien Pues él streamea allí Es un, es una persona norteamericana Es decir, que vive en Norteamérica, Estados Unidos Y bueno, este jugador es uno de los mejores, por no decirte el mejor, del mundo en Fortnite de consola Y dirás, Jota García, ¿Por qué? Pues muy sencillo Ese jugador ha jugado muchas, muchas veces en el competitivo, en partidas competitivas de Fortnite Y dirás, ¿Qué son las partidas competitivas? Son aquellas partidas llamadas Fall Sky Mish O Summer Sky Mish No sé si alguna vez lo has escuchado Yo sí, muchas veces Y esos jugadores incluso Se han hecho récords de kills En esa partida privada, ¿Vale? Y evidentemente Te fue ahí no se va a hacer 20 kills Ya que todos los que juegan son jugadores muy, 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 muy buenos Y para que un jugador De PS4 Se haga el récord de kills Ya tiene que ser bueno Este jugador Ha dado mucho de que hablar Es muy bueno Quedó uno, el décimo por ahí En el mejor, en plan En la partida donde se apostaron más de Un millón de dólares en premio Y fue bastante, bastante tocho Este jugador Lo hizo muy, muy bien Estaréis viendo De fondo Muchos clips Clips Sobre todo Muy buenos Y hoy os voy a enseñar Su gran secreto Su secreto Quizás Es el que muchos Deberían aplicar Si quieren ser Jugadores muy buenos Y es Jugar en PC Y dirás ¿Cómo que jugar en PC? Con teclado Jotar Tía Si yo No sé ni coger ni un mando Voy a coger un teclado Muy sencillo Te instalas el Fortnite Y conectas Tu Tu mando Mediante USB A la computadora O ordenador ¿Vale? Y ya podrás disfrutar Y jugar En PC Con un Precioso mando Ya sea Scoop O lo que sea Y con esto Te vas a enfrentar A gente de PC Primero La calidad Va a ser mucho mejor De edición De construcción De gráficos Va a ser 10 veces mejor Que en consola Y aparte Vas a jugar con gente de PC Es decir Con gente Que en teoría Debe ser más buena Que los de consola También Este jugador Ha sido nombrado Ha sido nombrado Recientemente Por los de Epic En el competitivo Cuando salió Eh El Las partidas Estaban En cross Server ¿Vale? Significa que los servidores Estaban cruzados Es decir Tu podías encontrarte Tanto un jugador de PC Como de Nintendo Switch Y dirás ¿Por qué? Eso no tiene sentido J.R.C.A. Que no es mejor separar Las plataformas Porque estos jugadores Como Ghost Island O incluso Nick Merckx Eh Lo compararon ¿Vale? Y dijeron Que los de consola Apenas tenían En plan Los de PC Tampoco eran tan buenos En comparación A los de consola Ya que los de consola Quedan bastante Bastante bien En las partidas Privadas Competitivas Con lo cual Que dijeron Que es mejor Hacer Eh Compartir los servidores De PC Y consola Android IOS Y Switch Y las demás movidas Y así Creen Ellos Que va a haber Eh Algo más Igualado Y eso Lo Lo hicieron Gracias a estos jugadores Que Eh Tuvieron Un muy buen nivel Siendo de consola La verdad Es bastante alucinante Bueno pues si Su gran truco Es ese Que juegas Fundamentalmente En PC También es verdad Que utiliza El truco Ese del glitch Bueno glitch Eh Lo de apuntar Y no apuntar así En plan Dale muchas veces Al L2 Y a la vez Están disparando Ese vídeo Ya lo he subido Varias veces Por si lo quieres ver Está por ahí Por el canal Lo buscas Y punto También Su sensibilidad La tenemos por aquí En pantalla La sensibilidad De construcción Si no me equivoco Es 135 O 125 Rondará por ahí Y la sensibilidad Es de Eh De X Y Del modo Normal Son bastante Bajas Y las ¿Por qué J.R.C.A.? Porque así Les ayuda A ello No fallar Ni una bala O casi no fallar Ya que sensibilidades Mucho más altas Es mucho más difícil Dar balas Que con una Muy muy baja Y bueno chavales Pues si Para mi Este es el mejor jugador Del mundo De consola No sé No sé Que opináis Las jugadas Que hace Son bastantes Bastantes Buena Y nada Espero que os haya molado El vídeo Sobre todo Que dejéis un buen like Que os suscribáis Si os ha molado Simplemente Si no os ha molado Pues nada Y nada Nos vemos En la próxima Hasta la próxima